Para volver a amar debo sentir Para poderte dar lo que un día fue el mío Para volver a amar debo sentir que vivo Mírame, ya me ves, creyendo Para volver a amar debo sentir Para volver a amar debo sentir que vivo Para volver a amar debo sentir que vivo Para poderte dar lo que un día fue el mío Para volver a amar debo sentir que vivo Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huye Para volver a amar debo sentir que vivo Para volver a amar debo sentir que vivo Mírame, ya me ves, creyendo